Corea del Norte ha celebrado un desfile militar para conmemorar el 75 aniversario del partido único en la plaza Kilzun de Pyongyang durante la madrugada del viernes al sábado, movilizando una gran cantidad de equipamiento y personal. El ejército norcoreano exhibió un nuevo misil balístico de alcance intercontinental con una envergadura mayor que la del Waxong-15, proyectil de mayor alcance probado por el régimen hasta la fecha. El nuevo proyectil, cuyo nombre se desconoce, aún no ha sido testado por Pyongyang. Corea del Norte suele celebrar por todo lo alto los aniversarios de la fundación del Partido de los Trabajadores. Pyongyang ha exhibido sus últimos avances en armamento de cara a enviar un mensaje de fuerza a Washington en un momento en el que el diálogo sobre la desnuclearización está estancado. Corea del Norte lleva sin lanzar a modo de prueba un ICBM desde noviembre del 2017, cuando probó precisamente el Waxong-15, coincidiendo con su giro diplomático para tratar de negociar con Estados Unidos un acuerdo de desnuclearización, aunque las conversaciones con Washington en este terreno llevan estancadas casi dos años. Corea del Norte.